La explicación de por qué Coscu y varios streamers acusan a Fernando Gambini de supuesta falta de pago. En las últimas horas estalló el escándalo vinculado al empresario y director general de 9Z Team, que se vio envuelto en varias polémicas a partir de la denuncia pública que realizó el streamer Coscu, quien sostuvo que, tanto a él como a diversos colegas, le debía dinero y no cumplía con su palabra acordada. Lo cierto es que a partir de todo lo ocurrido, se comenzó a especular con la responsabilidad de la persona apuntada por Martín Pérez Di Salvo, y su rol dentro de la escena de streamers. Y conforme contó Kevo, a través de una serie de declaraciones compartidas en su cuenta de Twitter, se pudo saber más detalles de la trayectoria de Gambini. En las declaraciones emitidas por Kevin, escribió lo siguiente. A muchos les gusta insultar a Frank Caster porque lo tienen como un deporte, pero es necesario entender que Frank no tiene nada que ver en este manejo. Lo mismo Santi Dead, ya que todo lo que manejaba Fernando era por otro lado, por su empresa de marketing, llamada Mundial. Por razones legales no voy a asumir nada. Mundial nació como una agencia dedicada a los esports y a los influencers. Buscaba manejar la comunicación de equipos, como fue Nocturns o Malvinas, y acercar marcas a los influencers, como fue por ejemplo Quilmes con Pimpe y Huaco. Mundial se planeaba desde noviembre de 2020. Yo dejé 9Z cuando salían las primeras charlas, y la agencia comenzó a operar a principios de año. De hecho, si recuerdan la salida de los equipos de la LBP, esto se impulsó con la idea de que Mundial creara la liga paralela. Cosa que al final no sucedió, porque a los equipos se les pidió un canon por participar. Ningún equipo se ofreció, a algunos se los hizo a un lado, y todo quedó en la nada. 9 Summer y lo de Bariloche son todas creaciones de Mundial. Al igual que los contratos de Buya. Todos los influencers que no recibieron su pago, es porque fueron contactados a través de una agencia. Mientras que aquellos que tenían sus contratos por fuera de la agencia, cobraron el dinero. Por lo que acá se podría suponer que algo sucedió con el intermediario. Así como hoy los influencers están reclamando sus pagos, no se olviden que a principios de marzo, varios jugadores salieron a publicar en Twitter la falta de pagos del club. Y todos tenían en común a una persona, que yo destaqué en un artículo publicado acá en Twitter. Hay que seguir de cerca lo que va a suceder con Mundial, con 9Z, y lo que siempre dijimos, aquellas personas que vienen a dañar la escena, a fundirnos, no son bienvenidos. Lo que hizo Coscu hoy, es un paso que a muchos nos saca una mochila de encima. Ojalá esto sirva para mejorar a 9Z como orga, y que tenga una persona que entienda que maneja un club de eSports, que lo lleve a tener ganancia y no perdida, y que trate bien a la gente. Nada de lo que está en todos los tweets está sumido, se aclara por razones legales. Saquen sus conclusiones. Al respecto de lo que tiene que ver con la relación en vinculación con 9Z, Kevin Aiello agregó lo siguiente. Hay un montón que están pronosticando un final de 9Z. No sé en qué planeta viven, 9Z no va a fundirse o terminarse por eso, porque la organización es más grande que eso, y los problemas que tengan se resuelven en privado, más allá de lo que pasó hoy. La semana que vienen tienen la Fire League, donde el equipo de CS hoy es el máximo exponente de nuestro nivel latinoamericano. Y hoy, más que nunca, necesitamos a ese equipo rompiendo todo, porque es el que más alegrías nos viene dando. Las internas del club son del club, pero los jugadores trascienden eso. Por último, en relación a cómo todo este escándalo termina repercutiendo también en Frank Caster, si bien no se hicieron declaraciones oficiales de momento, lo cierto es que Francisco Postiglione compartió un duro tweet en donde sostuvo lo siguiente, quiero morir. Palabras que fueron emitidas pocos minutos después del tweet longer publicado por Martín Pérez de Salvo, que si bien intentó dejar en claro que su conflicto no tenía que ver ni con 9Z, ni con Frank Caster, habría afectado a quien fundó al club de esports. De esta manera, habrá que esperar para ver cómo prosigue toda esta situación tras esta fuerte acusación realizada por Coscu, que sigue generando fuertes repercusiones.